Segundo partido Universitario Celis, Universitario Harold Unidos, Unidos Cuentados Ven, ven, ven. ¡Nada, nada, nada! ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡Al arco, al arco! ¡Cuélgalo! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Buena, vale! ¡Bota, bota, bota! ¡Bota, bota, 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 bota, bota! ¡Abre! ¡Upera rápido! ¡Rápido! ¡Aborre! ¡Alega todo! ¡Pasta! ¡Vanta! ¡La ganaste! ¡La ganaste! ¡Bien! ¿Está en vivo usted? ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Ey! 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 ¡Sin falta, Baró! ¡No, sin falta, Baró! ¡Sin falta, Baró! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Cierra, tierra, tierra! ¿Uno puede bien? ¡Cierra, tierra! Y lo bueno es que también marca, eh? Lo importante es que sube o baja... ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Ugo tiene fuerza un montón, como vos lo decís! ¡Corre, corre, anda! Pídela, pídela Volvemos, volvemos, volvemos Volvemos Mira, mira, mira Tranquilo, tranquilo Venga, venga, venga Jaime, apeliche Jaime Apura, apura, apura Sube, sube, sube Dale, dale, dale Dale, adelante ¡Dale, adelante! ¡Calmeo, palmeo, palmeo! ¡Calmeo, palmeo, palmeo! Activa la campanita y cuando los olvido, le va a salir una alerta Apoyamos, vamos a apoyar, vamos a apoyar ¡Vamos a apoyar! ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lo pasan los papás! ¡Vamos, palmeo, palmeo, palmeo! ¡Dale, dale, dale! ¡No te puede ganar! ¡Bien, bien! ¡Dícale! ¡Se complica, linda! ¡No, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, mamá! ¡Buena, buena, buena! ¡Corre, tígero! ¡Ya hay que tener una caja para abrir la jugada! ¡Cuérfalo, no más! ¡Cuérfalo, púrlo! ¡Dale, ché! ¡Cérfate! ¡Ya, tú puedes moverme! ¡Van arriba! ¡Aquí, timelo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Dale, adelante, dale! ¡Bien, bájate! ¡Bien, bájate, bien! ¡Bien, bájate! ¡Delante, delante, delante! Escuchó las indicaciones, papá. Escuchá las indicaciones. Muito tranquilo, váyame, tranquilo. Seguimos en la partida, seguimos en la partida. ¡Calla! ¡Ciérrame, ciérrame! ¡Arranda! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! Juaco, jálalo, jálalo para afuera, Juaco, jálalo. Ahí está. No te gusta. Hay que decir que sea el arco, güey. Para, 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 para. Cuéntame. 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 Está bien, está bien, está bien. Aquí pagaré el arco. No, dinero. No, dinero. Volvemos, volvemos, volvemos. Lo robaron, lo robaron, lo robaron. Ahí va, ahí va. Venga de arriba. Bien. Una, porra. Venga, 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 venga. Perdió. Dale, dale. Céntrala. Fran, juega más sobre eso, sobre eso. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Suéltate, al arco. Bota, 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 bota. Vamos, está bien, Esteban. Esteban, esteban, esteban. Ya, ya, ya. Se suena. Esteban, esteban. Ya. Bien, Esteban. Ya, dale. Me va. Es pañado, más seguro. Dele. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya, ya, se fue. Vamos, vamos, vamos. Es pañado, más seguro. Sí, muchachos. Sí, es eso. Es el enlace. Vamos, vamos, ya. ¡Cúmbres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lex investigators! ¡Paris de este grupo, a favor! ¡Que vaya! ¡Eh! ¡Qué alto! ¡Qué alto! ¡Qué alto! ¡Qué alto! ¡Muchas! ¡Quítale! 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 ¡Qu diferente! ¡ chemén! ¡� diferente! ¡V ponta 플�ä многие, fuerte! ¡Vampa! ¡No! ¡Vasa fuera! ¡Papuesta! ¡Arriba! ¡Bien! ¡ bons últimos días! ¡Para arriba! ¡¡Papooo! ¡Papooo! ¡Papooo! ¡Va — skull homes Goodall! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡A María Guarcaya! ¡No reclama, guarcaya! ¡Ven! 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 Al revés, al revés. Segundo tiempo, segundo tiempo. Universitario Celis versus Universitario Harón. 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 ¡Baja, baja, baja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos todos, alma! ¡Baja, baja, baja! ¡No respondas, no respondas! ¡No respondas, armas! ¡No respondas! ¡Si te toca, tírate! ¡No respondas, no respondas! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta! ¡Fuerte! 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 ¡Corre, Walter! ¡Corre! ¡Corre, Walter! ¡Corre, hijo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, Walter! ¡Vamos, Walter! ¡Pégate, pégate! ¡Vuelve, Walter! ¡Vuelve, Walter! ¡Vuelve, Walter! ¡Abra,bra,bra! ¡Abajo, Leo! ¡Deje las manos! ¡Vale! ¡Que pase, que pase! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Vale! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por qué cabecilla! ¡Volamos, volamos! ¡Volamos! ¡Vos, volamos! ¡No os toques! ¡No nos toques, sin falta! ¡No se toquen! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Hacemos otro gol! ¡No, no, no! ¡Vamos, mar Galvara! ¡No va a romper! ¡No da la colocación! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vuéltalo! 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 ¡Vamos, valiente! ¡Vamos! ¡Vengo, voy a jugar! ¡Vale! ¡Un poquito más! ¡Vaya! ¡Voy López! ¡Gan, gana! ¡Gracias! ¡Gracias!